Mil palomas Mis ilusiones Que van volando Donde tu estas Para decirte Con mis canciones Que si no vuelves Me matarás Cuando las mires Entre las flores De mis amores Recordarás Y yo te juro Como los hombres Que si regresas Ya no te vas Ya no te acuerdas Cuando en el rio Tuviste miedo Para cruzar Y yo te dije Vienes conmigo Y nada malo Te ha de pasar Música Música El puente de árbol Se bambaleaba Y tu en el agua Creías caer Música Pero en mis brazos Yo te llevaba Tu eras mi vida Yo tu querer Música Cuando las mires Entre las flores Entre las flores De mis amores Recordarás Música Y yo te juro Como los hombres Que si regresas Ya no te vas Música Música Y yo te dije Vienes conmigo Y nada malo Te ha de pasar Música